Mirá, 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 la osa mayor, la osa menor y el oso de Mori. Es impresionante, es impresionante Marcelo, pero a mí te digo, lo que más me impresiona son las tres marías, fíjate ahí, están en columna, paradita, eh, eso es realmente impresionante, ahora sí, caserta, déjame seguir viendo la noche y vos mandame a donde vos quieras, por favor, mirá este espectáculo, esténme. Arranqué, mirá, mirá, mirá ahí, por favor. ¡Obras, obras, obras, obras! Pero qué manera de hacer obras. John Fitzgerald Kindimil, intendente de Miami, presenta... El Noticiero de la Municipalidad de Miami. En el día de hoy, aquí en Miami, Florida, dejo inaugurados los nuevos parquímetros para boludos. Sí, boludear ahora tiene su precio Una nueva forma de desalentar la aglomeración de boludos en nuestras calles Y recaudar fondos para la construcción del primer hospital para sodero de Miami Pero Quindimil no para de trabajar Preocupado por las costumbres y las raíces de nuestro continente Inaugura la primera reserva para indios mayas de Miami Ahora los indios mayas podrán reproducirse y habitar en paz Los terrenos cedidos por el ferrocarril Roca de Miami La conquista del cosmos y la ecología aunados en esta nueva obra de Quindimil Dejo inaugurada la rampa de lanzamiento de soretes al espacio Sí, a partir de ahora los desechos de los ciudadanos mayamenses Estarán lejos de contaminar nuestras aguas Gracias al diseño del ingeniero Oscar Villar Quien pondrá en un año más de 24 toneladas de estronzos que orbitarán alrededor del planeta Sí, esto es un verdadero orgullo para nuestra América y para nuestra ciudad Porque Miami es grande y Quindimil también